Ya no juegues con mi honrado arrandero Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te hagas con locura ya no vuelvas Para la manera que eres la rica de un mejor Quiero ser libre, vivir mi vida Con quien yo quiero Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo Murilo a buscar Como dice, ahora sí, canten pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!